le quítale, le quítale lo malo no, 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 no ahí está, ahí está listo, listo con los ojos cerrados, abiertos, semi cerrados de eso no molé ya, mol revela mi chor meille pon algo mi chorito pero eso es para taparles la cabeza no, no a la medida a la medida el pitiboy acá en Cusco Estamos tratando de que el señor se sienta bien Después de la sopa de 17 soles Que pensaba que era 9 Que bonito mi hijo Mira para acá